Hola, ¿cómo les va? A veces hay que tener un poco más de precisión de la que tenemos, por eso Virgo cumple su función. Me dice el otro día un alumno, mirá, esta persona tiene cáncer en Capricornio, ¿qué te parece? Le digo, no sé, que hubo un terremoto en el cielo, hubo una tormenta solar, se amontonaron los signos, ¿no será cáncer en 10 o Capricornio en 4? Ah, sí, ah, bueno. Y Venus, le digo, ¿dónde lo tiene? Ah, lo tiene a 48 grados de Virgo, 48 grados de Virgo. No sabía que Virgo le había comprado 18 grados a Libra o se los expropió, porque los signos tienen 30 grados, ¿sabés? Así que si ves 48 deben ser los minutos. Y otro me dice, mirá, esta persona tiene el ascendente en casa 12, Ah, le digo, bueno, ¿y la 12 dónde la tiene? ¿Y en el ascendente? Ah, o sea que hay situaciones que a veces uno tiene que poner el ojo un poco más agudo, más atento, porque si no vamos a hacer cualquier desastre cuando vayamos a interpretar una carta. Gracias.